De estos deportes, no se practica con un palo. ¡Milanés! ¡No! ¡Pasá! ¡Musculoso era! ¡Slim! ¡No! ¡En español! ¡Ahí pasó! ¡Salame era! ¡Otra! ¡Crobar! ¡No! ¡Cráter! ¡Pasó! ¡Carbón! ¡Mágenes son! ¡Santa Teresita! ¡No! ¡Pasó! ¡Susto! ¡Leche! ¡No! ¡Licor! ¡No! ¡Lactosa! ¡No! ¡Lencha! ¡No! ¡Pasó! ¡Lechón era! ¡Ay! ¡Menta! ¡Sí! ¡Triglicerios! ¡No! ¡Tripe! ¡No! ¡Tracy Chapman! ¡No! ¡Cuánto! ¡Truco era! ¡Alimatón! ¡Derechos! ¡No! ¡Derechos! ¡No! ¡La ducha! ¿Por qué tan complicado? ¡No! ¿A qué hora jugamos mañana? Mañana jugamos a la mañana. 10 de la mañana. Contra Serbia y Montecristo. Serbia y Montecristo. Serbia y Montecristo. ¿Qué suena algo? Que tenga alas. Un primero. Carmen se las dijo de verdad. Carmen Santiago Bal. ¿Qué me pone la música de Martín Sierra? ¡No! ¡No! Es que ella tiene el himno griego. ¡Es el himno! Haciendo la movida tropical. Escuchalo. ¡No! 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 Marcelo Alejandro también hace camino al andar. Ángel Sebastián, primicia absoluta de su primer compacto. Cristian. Leito. Buenas noches. Canción favorita de Lerner ayer. ¿Cuál le gustó más? De música ligera. Bien. Excepto Superman. Nombre un superhéroe que vuele. Eh... Acuamambra. 379. Pero ¿cómo crecieron, chicos? Estamos a 11 de los 400. ¿Qué van a hacer para los 400? ¿A 21? Vamos mal con eso también porque seguí hablando. Nunca registré. El crimen organizado. La Cosa Nostra. El cartel de Medellín. Los carteles de Sinaloa y en México. Todos carteles, ¿no? Los de Estados Unidos no se conocen por nombre. Pero los carteles americanos son los más grandes del mundo. Lo curioso es que no los arrestan, ni los denuncian, ni los desenmascaran. Y ellos son los más grandes que son los que compran el producto de todos los carteles del mundo. Lo compran en Estados Unidos. Y ahora en Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca aparecen los carteles del primer mundo? Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Realmente a los carteles? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles, Marino? No, no. ¿Cómo se llama el autor del juguete rabioso y los siete locos? Ni, 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 espero que no perdamos tiempo, ¿no? Deme una sudita. ¿Qué? ¿El juego de qué? ¿Qué juego que es? Son dos libros, ¿qué juego? Ah, son dos libros. Voy a parar. ¿Qué proceso sufre un rayo luminoso que atraviesa una lente esférica de vidrio o cristal? ¿Se refleja o se refracta? Tiempo. Efecto invernadero. ¿Qué dijo? Mastwich. Mirá, cuando escucho Mastwich, pensé que era un país de afuera. Tyke John Low, tiene 28 años. ¿28 años? Sí. Parece de más. Es multimillonario malasio. Mirá que... Se tiene la carita de malasio. Como que había des... No, se había desvecido. ...del país. 1810. ¿Qué es? Eh... Sí, ese sí es la... Se da el día. ¿Eh? El año, el año. 1810, el año. Yo pregunté el día. Opa. Ah, ¿el día? Sí. ¿Viste? ¿Tiene que ser preciso? Sí, preciso. Tiene que ser exacto. Bueno, es una fecha realmente muy conocida. ¿Eh? La verdad es que pues yo no había nacido entonces, ¿viste? Bueno, no, pero en los libros de historia figura. Sí, ya sé. Espera, espera, espera. Este, el 16 de septiembre de 1810. No. ¿Cómo va a ser el 16 de septiembre? No. No, se equivocó. ¿Está dentro de los 10 segundos igual? Eh, no, no está dentro de los 10 segundos. Ya se fue, pero igual. Es el 1810 sí, pero el 16 de septiembre no. Es el 25 de mayo. ¿Eh? Es el 25 de mayo, como todo el mundo. Bueno, un poquito de diferencia, no es mucho. Sí. ¿Algo comestible de color amarillo? Eh, trago de piso. Ah, qué lindo. Esto que es Asunción, en este momento Asunción es un día lindísimo, ahí lo vemos. Qué bárbaro. ¿Eh? Esto es una cámara en vivo, no se nota porque están los edificios duros. No, para Ebrito también. Ebrito, como es un ángel, le traje el Cristo Reventor. El Cristo Reventor, escuchá. Te mando un vistazo muy grande a todos los audientes, los audientes. ¿Cómo andás con la música moderna? Bárbaro. ¿Sí? Sí. ¿Sos rockero? Sí, por supuesto, de la primera hora. Música. Loco, poco, nada más, casi pareces normal. ¿Qué conjunto interpreta este tema? Los pitujos. Los pitujos. Eh, buen intento. Yo pretendo que te metas en un baño, Nacho, pero decinos, ¿hay agua, hay jabón, hay un elemento desicado adentro de los baños de los trenes? ¿Está esto normalizado? ¿Uno podría lavarse las manos en el tren si lo necesita, si tiene una dificultad? Esto es Comodoro Rivadavia, ¿o no? Sí. Acá decía Chubut, pero bueno, la zona. No, no, no. La zona argentina. Claro, perfecto. Ah. Controlo, tuvimos una circunferencia. A mí me había llegado que él... Diferencias. Como un cortocircuito. Sí, diferencias. Ah. Él me da unos pies, es muy generoso, tiene mucho oficio. ¿Cuál era el verdadero nombre del músico Atahualpa Yupanqui? A. Rosendo García. B. Florentino Sánchez. C. Héctor Chavero. D. Celedoño Flores. Esta se la dedico al abuelo Horacio en Mar del Plata porque me tiene loca siempre diciéndome el nombre de Atahualpa Yupanqui. Respuesta B. Florentino Sánchez. Última palabra. Última palabra. Escuchame. Respuesta incorrecta. No. El a la cera, esto es Chavero. Esta se la dedico al abuelo Horacio en Mar del Plata porque me tiene loca siempre diciéndome el nombre de Atahualpa Yupanqui. ¿Cuál es el nombre de pila de Mick Jagger? ¿Pila de Mick Jagger? ¿El nombre de pila de Mick Jagger? No tengo idea, no sé. ¿Es arriesgarte uno? Sí. ¿Nombre de pila de Mick Jagger? No sé, no tengo idea, no sé. ¿Ni para arriesgar? No, eh... Arriesgá tu nombre. Mick Jagger. Mick Jagger. No, no sé, no. Pero arriesgá tu nombre. No sé. Arriesgá tu nombre, dale. ¿Qué nombre? Mick Jagger. No, no sale nada, no sé. No tengo idea. ¿Cómo puede ser? Pará, de Mick Jagger. Pensó tranquilo. Arriesgá tu nombre, dale. Mick Jagger. Mick Jagger. Mick Jagger. Él es de... Ustedes no pueden soplar. Él es de... De los Rolling Stones. ¡Exacto! Arriesgá tu nombre. Eh... No sé. Stephen Jones. Stephen Jones. Sí. ¡Suscríbete al canal!